¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor porque hoy vamos a hablar acerca de todos los cuidados que debemos de tener sobre nuestras baterías. Y bueno, desde ya hace algunos años las compañeras empezaron a incorporar las baterías de litio en todos nuestros dispositivos porque pesan menos, los ciclos de carga son más duraderos y son más eficientes en el momento de ejecutar nuestras tareas en nuestro dispositivo. Y bueno, en comparación con las baterías tradicionales, las baterías iones de litio tienen una densidad más alta, lo que quiere decir que sean más ligeras y que tengan mayor duración. Hablando acerca de cómo debemos cargar nuestra batería o cuáles son los cuidados que debemos tener al cargar nuestra batería, debemos tomar en cuenta que la mayoría de los dispositivos cargan nuestra batería hasta el 80% de su capacidad total y después van disminuyendo el tiempo en el que se termina de cargar hasta el 100% por cuidado hacia la batería, ya que en algunas baterías se pueden calentar y en algunas ocasiones pueden explotar. Este proceso ya depende mucho del software que tengamos, ya depende mucho también de cada dispositivo, por ejemplo en el iPhone se carga hasta el 80% y luego desde ahí a fuerzas va a disminuir mucho el tiempo en que se carga hasta el 100%, aproximadamente otra media hora, desde el 80% hasta el 100%. Y en el Galaxy, por ejemplo, he notado que tenemos una carga más fluida y lo que hace que, pues sí, se cargue mucho más rápido, aunque no sé si tengan en cuenta o no sé si tengan en consideración en que se puede sobrecalentar la batería. Yo creo que eso ya es tema de software de cada compañía y, pues bueno, así es como funciona la carga, que combinando estos dos procesos hace que la vida de la batería sea mucho más larga. Y bueno, aquí en la página de Apple nos explican cómo funciona todo esto, todo lo que les estoy explicando. Aquí nos muestra una batería y dice que del 0 al 80% se ocupa más energía en menos tiempo, que eso es la etapa 1. Y en la etapa 2, del 80% hasta el 100% se hace una carga lenta, como ya les había mencionado, en el que disminuye la corriente eléctrica para extender la vida útil de la batería. Y bueno, ¿cómo cargar tu batería para completar unos ciclos de carga eficientes y hacer que la batería dure más, tenga una vida más duradera? Tú puedes cargar tu batería cuando tú quieras y los ciclos de carga aún así van a ser los mismos. Los ciclos de carga se completan cuando se carga desde el 0% hasta el 100% y se descarga, eso es un ciclo de carga. Ya sea que en la mañana cargas tu dispositivo hasta un 75% ya no te dio tiempo de cargarla hasta el 100%. Cuando llegas en la noche y lo vuelves a cargar, del 0% hasta el 100%, al siguiente día cuando ocupas y llegas hasta el 25% de uso, se completó un ciclo de carga. Y pues sí, básicamente así es como funciona el ciclo de carga, cuando se carga desde el 0% hasta el 100% y se descarga, eso es un ciclo de carga. Y pues bueno, tomando en cuenta todo lo que ya les mencioné, las baterías aún así con el mayor cuidado que les demos duran de 3 a 5 años. Si le damos un excelente cuidado puede que te duelen los 5 años completos. Esto equivale más o menos aproximadamente entre 300 y 500 ciclos de carga para que el rendimiento de tu batería se vea afectado considerablemente. Mucha gente me pregunta si es necesario dejarlo toda la noche o si es malo dejarlo toda la noche o poner una alarma, por ejemplo, para despertarse y desconectar el teléfono. Hay algunos dispositivos que retenen la carga y cuando llegan al 100% se detiene la carga y hasta ahí se queda, ya no pasa voltaje. Pero hay otros dispositivos que sí dejan fluir y fluir la corriente y si tú no los desconectas la batería se sobrecarga y por eso existen las baterías infladas de este tamañito que se inflan porque las te quedas conectadas mucho tiempo y el voltaje sigue entrando. Entonces eso con el paso del tiempo puede afectar a tu batería. Entonces debes informarte si es que tu teléfono limita el voltaje hacia tu batería. Por ejemplo, los dispositivos que yo sé que limitan el voltaje es Samsung, Apple. Hasta ahí yo sé que nada más esos dispositivos pueden limitar. No sé los demás, la verdad es que no he investigado sobre eso. Pero si tienes un dispositivo diferente a estos, busca en internet. Si es que la batería se limita cuando llega al 100%, pero en sí yo te recomendaría dejarlo desde el 0% hasta el 100% y si lo cargas en la noche, pues si es posible que lo puedas desconectar cuando se cargue hasta el 100%, perfecto. Una recomendación que yo te daría para tu batería es que cada fin de mes la descargues hasta el 100% y la dejes sin batería, no sé, como aproximadamente 8 horas y la vuelvas a cargar desde el 0% hasta el 100% y esto va a servir para que los ciclos de carga se estabilicen otra vez y puedas tener una mejor lectura de porcentaje sobre tu batería. Ya que hay muchas baterías que ya no están leyendo muy bien su nivel de voltaje y hay veces en las que te marca 20% y se te apaga el teléfono de la nada o que tienes el 1% y te dura como si tuvieras el 15% o el 20%. Esto va a servir para restablecer la configuración de lectura de tu batería y tú vas a tener una mejor experiencia. También la mejor recomendación que yo te daría es que uses el cargador de tu dispositivo el que viene de fábrica o que uses el original ya que muchas veces el cargador copia o el cargador clon no vienen con la misma configuración que el original y hay muchas veces en las que deja entrar más voltaje o que no deja entrar el suficiente voltaje y entonces eso disminuye igual el tiempo de vida de tu batería. La siguiente recomendación que yo te daría es que la mantengas en un lugar fresco en donde no haya altas temperaturas ya que eso altera el comportamiento de tu batería. Y bueno, si mientras estás cargando tu dispositivo se calienta demasiado lo más probable es que tengas una funda de plástico si se calienta mucho prueba quitarle la funda o quitarle la tapa si es que hay temperaturas extremas. Y bueno, otra recomendación muy importante es que si vas a guardar tu teléfono por mucho tiempo lo cargas con el 50% de carga aproximadamente si lo guardas con el 0% al momento de que lo quieras prender ya no va a retener la carga y tu batería va a morir. O por lo contrario, si lo guardas con toda la capacidad de carga hasta el 100%, igual cuando lo prendas el rendimiento de tu batería al momento de que la quieras volver a cargar va a reducir su rendimiento considerablemente. Entonces, si lo vas a guardar cárgalo hasta el 50% y todo va a ir bien. Otro consejo muy importante es que actualices tu dispositivo constantemente cada que salgan actualizaciones ya que algunos fabricantes o ya que algunas compañías lanzan sus actualizaciones para mejorar el rendimiento de tu dispositivo y en alguna de esas puede que venga mejora para el rendimiento de tu batería. Si también quieres optimizar el rendimiento de tu batería mientras lo estás usando prueba con intentar bajar el brillo o intentar desactivar el Bluetooth o las aplicaciones en segundo plano ya que estas aplicaciones consumen considerablemente tu batería y se la acaban súper rápido. Entonces, si no la estás ocupando o si no necesitas activar estas opciones pues desactiva esas configuraciones y todo va a ir bien. Y la batería te va a durar muchísimo más. Otra cosa que debes tomar en cuenta es que si cuando cargas tu teléfono se carga demasiado lento puedes intentar ponerlo en modo avión y eso va a acelerar el proceso de carga. Por último, para ahorrar batería algunos teléfonos incluyen el modo ahorrar batería o ahorro de batería en el que limitan ciertas funciones del teléfono mientras lo usas. Esto sirve para que te dure muchísimo más la batería durante tu día y en sí casi no ocupas las limitaciones que te pone ahorrar batería. Por ejemplo, como ya te había mencionado activa segundo plano desactiva ciertas funciones como sincronización automática del Gmail sincronización automática de tus fotos todos estos documentos que se suben en la nube se suben en segundo plano y pues bueno esto va a aumentar el tiempo de duración de tu batería durante tu día. También ahorrar batería limita los servicios de ubicación que hace una optimización demasiado costosa para tu batería. Entonces, hay algunas aplicaciones que ocupan la ubicación en segundo plano y la verdad es que casi no se utilizan mucho y si puedes desactivarlo manualmente o si quieres activar ahorrar batería está perfecto se desactivan demasiados servicios que casi no utilizas y te va a durar la batería muchísimo más. Y bueno amigos si se me olvidó algún consejo o ustedes se saben otro por favor déjenlo en la caja de los comentarios que siempre los voy a estar leyendo. No olviden darle like suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Adiós.